hidruros los hidruros son el ión H- y lo único que hace es intercambiar se formula el catión y se intercambian las cargas por ejemplo hidruros níquelico los nombres que son casondos hidruros níquelico el níquel en ICO tiene dos valencias tres y dos intercambio las cargas y me queda el níquel con uno y tres hidrógenos ¿vale? realmente lo que pasa aquí es que el nitrógeno digo nitrógeno en níquel tiene valencia tres lo cual quiere decir que tiene cinco electrones en la última capa que todo esto y el hidrógeno puede compartir con él tres entonces si le pongo si le pongo tres hidrógenos este tiene oso que es lo que quiere y los otros están completos porque los hidrógenos con dos son felices o sea que la formulación tiene tiene base que no es que la gente se invente las cosas hidrógeno 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 níqueloso tiene la otra valencia que es dos sería níquel con dos hidrógeno con una se intercambian las cargas y queda N-I-H-2 esto no tiene nada esto es pim pam como y ahora vamos a ver los guays que son los ácidos Gracias.